T.T.J. Fresh Boy 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 Siempre van los bailos muy bien vestiditos, zapatos boleados y bien peinaditos, todas las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco. Una por una las baila el muñeco, todas juntas las bailan el muñeco, son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes que no baila el muñeco. Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes que no baila el muñeco. Ajá. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!